Aquí tengo una pregunta como buena mujer representando a todas las otras mujeres que están detrás de la pantalla. ¿Hay alguna, hay algún, Sergi y Ignacio, hay algo que las mujeres podamos tomar en los periodos menstruales que son tan dolorosos, algo natural y algo más de la medicina, porque son terribles de repente, que invalían a gente que se queda en la casa sin poder ir a trabajar. Ni hablar. Yo te puedo responder la parte médica, Sergi es mucho mejor en el otro. Desde el punto de vista médico, los anticonceptivos mejoran el dolor menstrual y después el analgésico. Hay distintos tipos de analgésico, pero no se toma en cualquier momento el analgésico. Hay que tomarlo antes de que aparezca el dolor. Antes. Antes. Hay que, lo que se denomina, saturar los receptores. No hay que esperar. No hay que esperar. Eso obviamente lo tiene que indicar el médico, dependiendo la historia de cada mujer, el ciclo, cómo es. Pero antes de que arranque el dolor, debemos ya empezar con un analgésico. Prevenir. Con eso va a disminuir muchísimo el dolor y la calidad de vida. El dolor depende mucho del umbral que cada mujer tiene. Sí, porque cada umbral lo tiene. Hay mujeres que nunca se enteran que... Pasa desapercibido totalmente. Y hay mujeres que les tira la cama y no pueden... Lo importante, a ver, es moverse. En la vida el que no se mueve va mal. Somos dinámicos. ¿Sí? Estamos acá, hemos evolucionado porque nos movemos. Exactamente. Si no nos movemos, si no nos preocupamos, si no buscamos nuestra calidad de vida, vamos mal. Y eso depende de cada uno. Y tú, Seri, dentro del mesón, ¿tienes algo que recomendarle a las mujeres para ti? Mira, el mesón, incluso hay una vejita que está... Sí, la vejita, justo en el que necesitamos. Con problemas. Mira, tenemos la manzanilla, por ejemplo, que todo el mundo en algún momento ha tomado infusión de manzanilla porque le ha dolido la barriga, incluso para evitar un cólico. Incluso para los dolores de la cistitis, también ayuda mucho. Mira, antiinflamatoria, antibacteriana, contiene vitaminas A, B, C, o sea, es rica en antioxidantes, es analgésica, es sedante. Por eso es tan buena cuando se sufre de dolores menstruales que tiene la capacidad de relajarte literalmente. Es que además relaja las paredes del útero. Vale, te hago una pregunta, al igual que los analgésicos que decía Ignacio, ¿también se toma antes para prevenir los dolores o esta infusión es dura? Mira, la manzanilla, en mi caso, hablo de mí, yo no tengo enfermedad alguna, estoy exento de enfermedad, y manzanilla me la tomo a diario para después de comer, como una infusión... No, pero nosotras, por ejemplo, para dolores menstruales podríamos... ...el ideal es que tú te acostumbrases a tomar una infusión de manzanilla cada día, a diario, y así vas amortiguando lo que tenga por venir. Y cuando ya está encima, obviamente duplicas las cantidades, dos o tres tazas y vas finito, finita, perdón. ¿Sabes cuántas cantidades de infusiones de manzanilla tomo a diario? ¿Quién, tú? Yo, siete, porque no tomo ni té ni café. Mira, ¿ves? Entonces, ese es mi té. Pero, ¿ves cómo te digo? Por eso cuesta muy poco acostumbrarse a tomar una infusión. En este caso, la manzanilla es súper inocua, y sienta muy bien. Al principio cuesta dejar, ponte tú el té y el café, pero cuando uno se habitúa a esto, es mucho mejor. Pero mucho mejor, vas más parejito todo el día. Vas más parejito todo el día, más liviano. Para algunas inflamaciones de la vulva, el té de manzanilla va muy bien. Los baños con té de manzanilla refrescan y desinflan. Mira qué bueno. Así es, así es. Y después tenemos el de orégano, ¿ya? Un té de orégano. El orégano es una maravilla de la naturaleza en lo que respecta a antioxidantes, vitamina C. Es uno de los antifúngicos más poderosos que existe en la naturaleza. Quiere decir que tiene la capacidad de combatir todo tipo de hongos, ¿ya? Entonces aquí, ideal, fíjense lo que les voy a decir, ideal es que máximo consumiesen una taza o dos al día. El de orégano. En el caso de la manzanilla, pueden abusar todo lo que quieran y más, pero el orégano es más fuerte. Así que una o dos tazas por día, más que suficiente, ¿sí? Como ven que hay soluciones en lo natural también para ir acompañando y tener controlada todo lo que está sucediendo hoy día.